¡Noche de Taita! Voy a contarles un corrido muy mentado Lo que ha pasado ya la hacienda de la flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho, parrandero y jugador Juan se llamaba y lo apodaban ya rasqueado Era valiente y arriesgado en el amor A las mujeres más bonitas se llevaban En esos campos no quedaba ni una flor Un día domingo que se andaba borrachando A la cantina lo corrieron a pisar Cuídate Juan que ya por ahí te andan buscando Son muchos hombres no te vayan a matar No tuvo tiempo de montar en su caballo Piso las manos se le echaron de a montón Cuando les gritaba y les decía soy buen gallo Cuando una bala atravesó su corazón Creció la milpa con la lluvia del potrero Y las palomas van volando al pedregal Bonitos toros llevan hoy al matadero Que un buen caballo va montando al caporal Y a las campanas del santuario van doblando Todos los fieles se dirigen a rezar Y por el monte en la ladera van bajando A un hombre muerto que lo llevan a enterrar En una diosa muy humilde Y ahora un niño Y las mujeres le aconsejan y se van Solo su madre lo consuela con cariño Mirando al cielo llora y reza por su mar Y aquí termino de cantar este corrido De Juan Ranchero, Charrasqueado y Jugador Que se creyó de las mujeres consentido Que fue borracho, parrandero y jugador Que fue borracho, parrandero y jugador